en desarrollo de rutas, tiene un background en planificación de aerolíneas, entonces es alguien que conoce muy bien cómo es que las aerolíneas abarcan el tema de planificación y de proyecciones de demanda y cómo están gestionando sus redes en este entorno tan complejo, con tanta incertidumbre. Luego, Shannon Iovic es nuestra experta en comunicaciones, ella nos va a hablar sobre básicamente cómo hacer un engagement con el mercado, ya sea con las agencias y con el público final. Y finalmente, Yolanda Perdomo es nuestra experta en turismo. Entre los tres, bueno, los cuatro conmigo mismo, vamos a hablarles un poco sobre cómo está la situación y qué se puede hacer para lograr fomentar, recuperar la actividad de turismo en la región. Entonces, con eso abarcamos primero con el contexto de la industria, voy a explicarles un poco dónde estamos. Obviamente todos sabemos que la situación actual no es nada buena, pero vamos a ver cómo se están recuperando los mercados, qué está pasado en el contexto de las aerolíneas en la región, qué tipos de comportamientos o cambios en los comportamientos estamos viendo y finalmente, cómo será esta etapa de recuperación de la industria del tráfico aéreo. Entonces, por favor, la siguiente lámina. Bueno, creo que ya la mayoría de ustedes conocen a ICF, somos una empresa de consultoría experta en aviación, pero abarcamos otros rubros como el tema de comunicaciones y de turismo. Vamos de frente al grano. En la siguiente lámina, por favor, vamos a hablarles en esta primera sección sobre dónde estamos, dónde creemos que estamos yendo y cómo es que esto va a impactar sobre el tráfico aéreo. Entonces, la siguiente, no, la realidad actual es que la actividad de transporte aéreo en el mundo se ha básicamente estancado, empezó en el primer trimestre del año cuando empezaron a generarse los casos del COVID, primero obviamente en Asia, luego eso llegó a todo el mundo, entonces vemos cómo hubo una caída muy precipitada de la actividad aérea, pero conforme las economías se han ido reabriendo en ciertas partes del mundo, la primera siendo la China, vemos cómo se ha empezado a recuperar esta actividad. Estos son los vuelos, los vuelos, no son los pasajeros, son los vuelos comparados a la actividad del año anterior. Y podemos apreciar, por ejemplo, en el caso de la China, que al mes de julio, ya el número de vuelos está en un 90% de la actividad del año previo. En mercados como Estados Unidos, o aquí agarramos el ejemplo de Francia, para coger un ejemplo de un mercado europeo con un importante red doméstica, vemos que la actividad está más o menos en un 50% de la actividad del año previo. La actividad internacional está mucho más disminuida. Sí cabe resaltar que en el caso de Estados Unidos y de la China son vuelos subsidiados, entonces la actividad aérea está muy por encima del tráfico. Pero igual lo que esto muestra es que después de esa caída inicial empieza a haber un proceso de recuperación lento, pero en un sentido positivo. En la siguiente lámina nos enfocamos en nuestra esquina del mundo. Entonces aquí hemos cogido los principales mercados en tamaño. Todos los mercados son importantes, obviamente, pero aquí simplemente en tamaño de la magnitud del mercado hemos agarrado estos siete ejemplos y vemos que igual, más o menos en marzo, una caída de un barranco muy precipitado de la actividad y ha costado recuperarse. Infelizmente, Latinoamérica ha tenido mucha dificultad en lidiar con el COVID. Tenemos aquí extremos desde el caso de Colombia, donde hasta el día de hoy aún no se han recuperado los vuelos y la actividad sigue totalmente paralizada. Ya se están haciendo vuelos de piloto en el mercado doméstico con la esperanza de que en septiembre reinicien, pero estamos en cero. Y el otro extremo es México, en donde realmente nunca hubo una cuarentena y, por lo tanto, la actividad aérea nunca cesó del todo. Hoy en día están en más o menos un 47% de la actividad del año previo en el sector doméstico. Igual, el volumen de pasajeros está por debajo de esta cifra. Lo que estamos viendo es que el tráfico no acompaña la recuperación de los vuelos, pero definitivamente hay actividad. Están más o menos en un tercio de la actividad del año pasado. Y después tenemos una serie de países en la región que tienen más o menos entre el 10 y el 25% de los vuelos del año anterior. Entonces nosotros esperamos que estas cifras continúen a mejorar de manera paulatina y sobre todo en el caso de países como Perú, como Colombia, que o están estancados o recién se han abierto. Vamos a ver una... Y Argentina también, que ha tenido los vuelos parados. Vamos a ver una aceleración conforme se van levantando esos procesos de cuarentena y la economía se abre. En la siguiente lámina, obviamente esto está causando un cambio, un impacto profundo sobre las aerolíneas de la región. Esto es una crisis que no tiene precedente para nuestra industria y, por lo tanto, debemos estar conscientes y preparados para que se vengan cambios muy drásticos. Entonces, me están pasando diferentes cosas entre reestructuraciones, ya sea dentro de procesos legales como Chapter 11 en Estados Unidos o fuera de corte, procesos de salida de mercados, nuevas alianzas o aerolíneas que incluso están aprovechando esta coyuntura para apostar al crecimiento. Tenemos, en el caso de las reestructuraciones, aerolíneas como Aero México, Avianca, Latam, que las tres están en Chapter 11, Azul y Gol están haciendo una reestructuración por fuera simplemente porque en Brasil no tienen la posibilidad de hacer un filing en Estados Unidos, no les ofrecen las mismas protecciones, pero las cinco aerolíneas aquí están obviamente en un proceso de reestructuración en donde sin dudar a dudas van a salir mucho más pequeñas de lo que eran cuando entraron en este proceso. en base a lo que estamos viendo en otros casos es previsible ver una contracción de un 25% más o 10 puntos porcentuales, entonces van a salir mucho más pequeñas con otro enfoque, obviamente un enfoque en la sostenibilidad. En el caso de Latam hemos visto cómo se han retirado de Argentina, se está especulando que puedan retirarse de Brasil o llegar a un acuerdo con Azul para fusionarse. En Brasil también hay especulaciones de que se retiren de Colombia, que no es un mercado tan importante para ellos, eso era una apuesta al crecimiento, pero obviamente en esta nueva coyuntura se puede prever que se enfoquen más bien en los mercados en donde son fuertes, que son Chile, Perú y la parte internacional de Brasil, aún falta ver. Tenemos Norwegian, que ha salido de Argentina, tenemos Interjet, que ha básicamente tenido que devolver casi toda su flota de aviones A320 y que muchos especulan que podría cesar sus operaciones con esta crisis. Y finalmente tenemos aerolíneas como JetSmart y Volaris, las low cost, que están realmente viendo esta coyuntura como una oportunidad para aprovechar la debilidad de todos sus otros competidores y apostar al crecimiento. Y esto es algo que hemos visto en crisis anteriores en donde las low cost han sabido aprovechar estas debilidades de sus competidores. Entonces, Volaris está lanzando nuevas rutas, rutas que incluso no operaba antes de la pandemia. Y bueno, nosotros creemos que saliendo de esta crisis la presencia de las low cost va a ser mucho más fuerte en la región y eso obviamente va a presionar las aerolíneas de full service, las frontales como las ya mencionadas. En la siguiente lámina, por favor, a ver, ¿cómo se va a ver este proceso de recuperación? Entonces, esta lámina la hemos mostrado y cada vez que la mostramos nos estamos moviendo hacia la derecha y bueno, ya no vemos el día de que estemos en la fase final que es la fase post-vacuna, pero básicamente la forma en que vemos la recuperación es en tres fases, ¿no? Primero estábamos en estas fases de cuarentena en donde felizmente ya hemos en gran parte salido. Siguen habiendo algunos países en la región infelizmente que siguen en este estado y es obviamente un estado en el cual casi no hay actividad. Los únicos vuelos que se ven son vuelos esenciales, vuelos de repartición, vuelos de carga, ¿no? Entonces, este es el caso de Panamá, por ejemplo, o caso de Colombia y Argentina. Entonces, de ahí pasamos a esta fase de pre-recuperación, ¿no? Y esta fase no tiene realmente una fecha de duración definida, solamente va a terminar cuando hayamos, le hemos vencido, por decirle de otra manera, esta pandemia. Y entonces, durante esta fase estamos viendo una actividad de aviación muy reducida, son principalmente vuelos domésticos, siguen habiendo muchas fronteras cerradas, con muchos controles, entonces eso obviamente merma los vuelos internacionales. El segmento de tráfico que vemos que tiene más potencial de recuperarse en esta coyuntura es el VFR, uno de los pasajeros que van a ver a su familia, amigos, ¿no? Porque por la parte de placer, incluso por la parte de negocios, es difícil, ya porque las empresas no están permitiendo los viajes, o porque sencillamente de la parte de turismo muchos lugares donde uno iría por ocio no están abiertos o tienen capacidades limitadas. Por lo tanto, este es un proceso en donde no es posible pensar en una recuperación. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande, y aquí vamos a hablar en las siguientes secciones sobre esto, por parte de los destinos y de los aeropuertos y de las aerolídeas, realmente de toda la cadena de valor, de asegurarle al cliente, darle confianza de que es seguro viajar, ¿no? Y de que no se van a enfermar en esa experiencia, ¿no? Y bueno, una vez que termine esto, volveremos a una reapertura, van a desaparecer paulatinamente estos, digamos, procesos de distanciamiento social, y en ese entonces volverá al tráfico de turismo, volverá al tráfico de negocios, y la recuperación en esta fase va a depender realmente de qué encontramos, ¿no? Estamos en medio de un huracán, es difícil saber cómo van a quedar las economías después de esto, cómo van a quedar las aerolíneas, entonces hay que esperar para ver los escombros, para saber realmente cómo va a ser esa recuperación, y eso va a determinar la velocidad con la cual podemos recuperar el tráfico, ¿no? Siguiente lámina. Entonces, nosotros hemos hecho proyecciones de demanda para el global y para diferentes regiones, aquí les compartimos las proyecciones que hicimos ya hace como tres, cuatro meses para América Latina, entonces, en ese entonces el supuesto, el gran supuesto es que íbamos a tener una solución digamos para el COVID para el primer trimestre y ha implementado, entonces, eso ya no parece, digamos, parece un poco optimista, estamos ahora pensando que va a ser más bien en el segundo trimestre y vemos que el 2020, bueno, este es un año que hemos perdido para la aviación, estamos preveyendo que el año 2021 iba a ser un año muy difícil, ¿no? Porque nunca ha existido una crisis en la cual el tráfico realmente esté un tercio por debajo de los niveles anteriores, esto obviamente produce, está produciendo esta consolidación a nivel de aerolíneas y eso se repercute sobre todo a la cadena de valor, sin duda van a haber quiebras y fusiones a nivel de empresas de handling, empresas de catering, toda la cadena de valor de la industria va a sufrir a raíz de esto, ¿no? y bueno, ahora estamos en el proceso de revisar estas proyecciones porque creemos que el 2021 quizás está sobreestimado y va a dar una recuperación aún más lenta en el corto plazo, ¿no? Pero hemos visto en todas las crisis anteriores la aviación vuelve, la aviación es una parte fundamental de la economía global y de la economía de los países aquí involucrados y por lo tanto no tenemos dudas sobre si es que va a retomar la pregunta es ¿a qué paso? ¿no? Y por lo tanto ¿qué podemos hacer para estar por encima de esa media? ¿no? Para asegurar que nuestros aeropuertos, nuestros mercados se recuperen de manera más acelerada. Siguiente, por favor. A ver, nosotros hemos hecho encuestas con nuestros clientes, también después les muestro encuestas que hemos hecho con otros sectores, con consumidores, para validar un poco lo que nosotros estamos proyectando entender un poco cuál es la perspectiva desde la parte de nuestros clientes, ¿no? Que obviamente todos trabajan en este sector de la aviación. Y para Latinoamérica también el sentimiento general es que va a ser una recuperación que va a tomar entre 12 y 24 meses, ¿no? Después de que tengamos una cura. Entonces, esto es sin duda más optimista de lo que nosotros estamos viendo, pero igual es un proceso bastante largo, ¿no? Pero nadie apunta a una recuperación rápida. Y en la derecha, aquí les preguntamos a los entrevistados cómo ven la actividad en el 2021. Y esto realmente, el 2021 es el año importante, el 2022 eso ya es un futuro tan lejano que es hasta irrelevante. Lo que realmente importa es cómo va a ser el próximo año y eso cómo va a dejar a nuestra industria. Aquí hay un consenso sobre el hecho de que va a ser un año difícil con una actividad, la mayoría piensa que va a estar entre un 20% o más por debajo de la actividad del 2019. Entonces, esta es la realidad que tenemos que enfrentar, ¿no? En la siguiente lámina, rápidamente, esta crisis no es como las demás, hay muchos factores que hacen que sea una crisis más profunda, no tenemos el factor de la China que realmente impulsó la exportación de materias primas de Latinoamérica y también impulsó las economías de países desarrollados. Quizás la gran diferencia en esta crisis es que, bueno, estamos en un proceso de cese de operaciones largo, ¿no? No sé ustedes, pero yo creo que no vuelo en más de 160 días, primera vez en 15 años que no volaba más de dos o tres veces en un mes y así estamos todos. Esto es sin precedentes en la escala, en la profundidad y bueno, lo que creemos que va a arrastrar la recuperación realmente es, por un lado, el impacto sobre las aerolíneas, ¿no? Que no va a tener la capacidad para recuperarse rápidamente y también vamos a ver los comportamientos y cómo cambian, ¿no? Entonces, los comportamientos de uno, ¿no? De los consumidores. En la siguiente lámina, ¿no? Aquí, básicamente, entrevistamos sobre cuáles son las prioridades para pasajeros y qué cambios vemos en la industria y en términos generales se le da mucha importancia al tema sanitario, ¿no? Entonces, ahora los pasajeros van a estar muy conscientes sobre las condiciones de sanidad y de seguridad sanitaria en los destinos. Entonces, ahí vamos a hablar un poco sobre el tema de comunicación. Estamos viendo una adopción muy acelerada de herramientas de videoconferencia para trabajo, para educación y eso creemos que va a tener este impacto a largo plazo. Y bueno, desde parte de vista de los procesos, obviamente, hay un enfoque muy importante sobre los procesos de control sanitario en toda la cadena, en los aviones, en los aeropuertos, en los hoteles y eso tiene que, obviamente, ser reforzado y aún no hemos logrado, digamos, la receta ideal, ¿no? Cada uno está haciendo un poco lo que quiere, mucha improvisación, es importante que haya realmente procesos estándar y que funcionen y que sean rápidos, ¿no? En la siguiente lámina ya estamos concluyendo hay un tema muy importante. Aquí hicimos una entrevista a los responsables de las compras de viaje en las empresas norteamericanas. Más o menos revisamos a 100 empresas en Estados Unidos de diferentes tamaños para entender cómo es que ellos ven la recuperación, ¿no? Entonces, ay no, perdón, esa es la siguiente lámina. Esta es sobre cómo es que los consumidores piensan en la recuperación de los vuelos y cuándo es que van a volar. Más o menos lo que vemos es que muchos quieren volar inmediatamente, el 30% quiere volar ya, ¿no? Pero hay un número importante, hasta un 40%, por ejemplo, que dice que no va a volar hasta dentro de 3 a 6 meses después de que se levanten las cuarentenas. Entonces, tienen un temor. Ahí volvemos al tema de comunicación y la importancia de atacar ese temor y darles confianza. En términos de cuándo viajarán por trabajo, también, siempre hay un grupo, un tercio más o menos que quiere viajar de una vez, pero muchos tienen temor y van a viajar después de 3, 4, 5 meses, incluso muchos dicen que en el 2021. Y en la parte de conferencias, que obviamente es un sector importante, los viajes de negocios y hay un cierto temor o cierta creencia que no va a haber mucha actividad de este índole en este año e incluso sin fecha de recuperación. Tenemos dos láminas más. En la siguiente es donde hicimos la encuesta de las empresas sobre los viajes de negocio, que son importantes, sobre todo en un mercado como Estados Unidos, los pasajeros de negocios representan más o menos un tercio de la rentabilidad de las aerolíneas. Entonces, es un grupo pequeño en número, más o menos el 5%, pero es el grupo de lejos más rentable para las empresas. Aquí lo que vemos es que hoy en día no hay actividad de negocios, básicamente cero, a menos que sean circunstancias excepcionales, pero realmente no hay actividad. La mayoría de las empresas dicen que no va a haber actividad hasta que no haya una vacuna. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos interdicción de vuelo hasta básicamente fin de año, al menos. Y en el caso de la post-pandemia, la mayoría de las empresas piensan que van a tener presupuestos inferiores y las razones serán, por un lado, la parte económica, quizás la economía esté más frágil, pero también se han dado cuenta de que muchos viajes pueden ser reemplazados por videoconferencias. Entonces, no va a desaparecer el viaje de negocio de ninguna manera, pero lo que sí está claro es que esta experiencia va a generar un cambio en comportamientos que va a cambiar y reducir este segmento muy importante del tráfico y, bueno, esto obviamente va a impactar sobre las aerolíneas porque pierden una fuente de tráfico muy, muy rentable. En la siguiente lámina y creo que es la última para terminar, entonces, eventualmente vamos a regresar a la normalidad, una normalidad nueva, pero, digamos, algo similar a lo que teníamos antes, pero en ese interin tenemos que estar preparados para el hecho de que hayan menos vuelos directos, va a haber más consolidación a través de hubs, entonces las ciudades secundarias van a tender a perder vuelos. Creemos que no se puede imaginar un nivel de tráfico por encima del 60% hasta que no tengamos una vacuna, entonces, va a depender obviamente de mercados, algunos quizás estén por encima, otros muy por debajo, pero a nivel general creemos que va a estar más o menos en un 40 o 60% de los niveles del 2019 hasta que tengamos realmente una cura para el COVID. La recuperación va a ser primero en lo doméstico, por el tema de los controles fronterizos, sobre todo, se va a recuperar primero el tráfico étnico, el VFR, también porque es el tráfico que tiene menos limitaciones para poder moverse. En términos de la experiencia de viaje, no va a ser tan placentera, obviamente hay mucho más fricción, hay mucho más mucho más controles, sobre todo en los vuelos internacionales, entonces, eso hace que también mucha gente diga, ¿sabes qué? Quiero viajar, pero no quiero someterme a una cuarentena de 14 días, entonces, eso afecta el comportamiento. Las empresas ahora van a ponerle más enfoque cuál es la necesidad de ese viaje, es necesario, se puede hacer de otra forma, y bueno, todo lo que son eventos corporativos, conferencias, trade shows, eso es difícil imaginarse que vuelvan hasta que no tengamos una cura, entonces, para los mercados que dependen de ese tipo de eventos, creo que es una situación adversa y hay que encontrar una forma de poder mitigar esto. Y con eso, concluimos un poco el panorama de la situación actual y les paso a Jared para hablar sobre conectividad aérea. Muchas gracias, Carlos, por la gran introducción, supongo yo que me están traduciendo del inglés al español, vamos a, ahora voy a presentar mis diapositivas en español, pero voy a hablar en inglés. Básicamente lo que queremos hacer, Carlos ya explicó tantas cosas, nos explicó muchas cosas de las crisis, de las aerolíneas, crisis en la confianza también con los clientes, pero esto no significa que los aeropuertos van a estar ahí haciendo nada, lo que necesitamos saber es que mientras tanto los aeropuertos y los destinos están procurando servicios aéreos, pero un ambiente es diferente, muchos están en el capítulo 11, muchos están bajo liquidación, muchos están reduciendo sus flotas con menos recursos financieros, este es un ambiente diferente para continuar con su servicio o continuando con los servicios que tenían o nuevos servicios aéreos. Entonces sabemos que la mayoría de los aeropuertos en la región de América Latina y el Caribe tienen algunos programas de desarrollo aéreo y consisten de elementos básicos como diagnósticos y entender la industria, priorizar las rutas que queremos continuar y los servicios aéreos que queremos continuar, quizá tener un paquete de incentivos y a veces educar al público o al gobierno sobre el impacto de los servicios aéreos y finalmente comunicándole esto a la industria, vamos a ver unos cuantos hoy, no todos, para lo que es la recuperación. Sabemos que muchas ciudades y aeropuertos en la región no son destinos turísticos específicamente, pero muchos son una mezcla de turismo, negocios y si va a bajar los negocios por un tiempo, quizá debemos elevar un poco el aspecto del turismo, entonces aquí nos, tal vez podemos darles herramientas útiles para que crezca el negocio del turismo mientras esperamos que regresen los viajes de turismo, de negocios. Algo que hacemos, en algunas diapositivas van a ver diapositivas de un proyecto que tenemos con un cliente, por eso ven el nombre, unos elementos claves de nuestro trabajo son los benchmarks, las mediciones hacia los destinos, qué hacemos para recuperar los destinos en la región, o estamos viendo los pares de ustedes que ofrecen los mismos servicios que ustedes. Aquí ven que nuestro cliente en la caja roja está más o menos en el centro, estamos viendo julio, este cliente tenía como la mitad de sus servicios aéreos anteriores, es un poco bajo pero es más alto que otros destinos que podemos ver acá también que ofrecen el mismo servicio, así que no están tan mal posicionados para julio. pero lo que sí queríamos hacer aquí estábamos viendo hacia febrero del próximo año y queremos ver la próxima etapa de turismo en otros lugares y aquí un poquito de un ejemplo de un diagnóstico, cuántas nuevas rutas tenemos, nuevas rutas, cuántas aún no han sido restauradas, cuántos asientos van a regresar y aquí esto está ya publicado en los sistemas OEG y otros sistemas y cuáles aerolíneas van a volar estas rutas, como explicó Carlos, algunas aerolíneas se están encogiendo o están dejando, abandonando los mercados, estos son ejemplos europeos, pero veo cosas similares pasando en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, solo mencioné que muchos servicios ya están publicados, ya están viniendo hacia el siguiente invierno. La gráfica en la izquierda nos muestra lo que ya ha sido publicado para los destinos en que estamos trabajando en España. Ven aquí la bajada en los servicios durante la primavera de este año y comenzando este mes, de hecho, y hacia adelante. Parece que la gran mayoría del servicio se ha recuperado o hay planes de operarlo, pero me parece que no es toda la historia. Lo vamos a ver un momento a la derecha. Pueden ver los servicios aquí publicados para los, la competencia también. Una de las cosas que sabemos es que las aerolíneas, para ellas es más fácil publicar sus itinerarios y después cancelarlos si es necesario. Lo hace más fácil para ellos manejar la aerolínea de esta manera. Pero lo que vemos entonces es que hay una gran brecha entre lo que publican y lo que realmente operan. Aquí pueden ver, aquí, si vemos a la derecha, aquí podemos ver la Unión Europea, el Reino Unido, la línea oscura son los vuelos publicados y la otra línea son los que están operando. Entonces, ha habido una brecha significativa. Esto es algo que uno tiene que estar consciente y tenemos que asegurarnos que esto no le sucede a ustedes. En el lado izquierdo son destinos únicos. En España sufrieron un poco menos de estas cancelaciones, pero es importante manejar esto con las aerolíneas. Finalmente, bueno, lo siguiente es el diagnóstico para la posible demanda, demanda subyacente. ICF tiene su propio pronóstico de tráfico en el mundo y regionalmente, pero en proyectos específicos también tenemos pronósticos individuales de mercado que hace Ayata y otros que pronostican. Estos pronósticos cambian mucho basados en las noticias también que recibimos y algunos mercados van a declinar en el tiempo, otros van a crecer, pero es importante saber qué es lo que está pasando, qué pensamos, pronosticamos para priorizar lo que queremos continuar haciendo operando. Este es un cuadro muy completo aquí para hablarles de, aquí están los nombres, títulos acá, es importante hacer un inventario de lo que está pasando en este momento. Sabemos que muchos de ustedes en sus aeropuertos tienen staff que hace esto en forma regular, pero hay aeropuertos chicos que no tienen tiempo de hacer esto o los servicios aéreos siempre vienen a ustedes para esta información. Entonces, aquí estamos viendo las aerolíneas y este es un inventario de lo que está pasando con las aerolíneas y podemos ver aerolíneas que están cerrando, algunas bases de operación y hubs, aerolíneas que han cancelado vuelos o destinos, algunas han recibido fondos de gobierno obviamente estas aerolíneas tal vez van a continuar las que han recibido fondos del gobierno hay aerolíneas que han recibido fondos de sus propios destinos también, de sus propios mercados. ¿Qué tan viables son estas aerolíneas y cuáles necesitan poco apoyo para continuar con sus servicios aéreos? Y las cosas que pasan con las flotas de ellas están retornando las flotas de ellas muchas de ellas sí, muchas cancelan los pedidos de aeronaves pero aquí podemos ver un panorama de lo que va a pasar con las aerolíneas las flotas y cómo van a tener que competir para recuperar los servicios en los mercados. Este es un cuadro similar pero es para las aerolíneas de bajo costo EasyJet por ejemplo anunciaron que están cerrando alguna base de operación esto es en España están cerrando una base que esto es importante para España sabemos que están cancelando muchos pedidos de aeronaves de la flota de ellas regresando a aeronaves y esto afecta mucho como ustedes se pueden imaginar otra cosa es lo que pasa con las rutas que no van a regresar por lo menos las aerolíneas que volaban antes ahí y hay que priorizar estas áreas y buscar probables reemplazos esto se tiene que hacer basado en diferentes factores el tipo de aeronave tamaño si hay un hub modelos de negocio lo que hacemos para el desarrollo de negocios pero hay que actuar rápidamente con esto para poder recuperar estas rutas que se necesitan antes de que otros destinos las tomen en este momento quizás sería una buena idea empezar a buscar a tratar de cambiar el perfil de servicios aéreos quizás hay un resort que antes dependía de servicios aéreos de bajo costo quizás ahora deben expandirse y reclutar más carriers de hubs hacia los destinos de ellos hub markets se pueden obtener cientos de estos para llevar pasajeros a su destino entonces si no hay asientos de bajo costo hay que buscar otras opciones y continuar con otro tipo de mercados otra cosa viendo hacia el futuro aquí estamos llegando a la sección de turismo de la presentación pero es para entender realmente cuáles países están produciendo mucho turismo o turismo saliente volúmenes y pasajeros que están gastando digamos a la derecha pueden ver un cuadro reciente aquí se ve cuantos billones de dólares son invertidos por turistas que salen de diferentes países pero es historia aquí pueden ver el PIB de varios países y lo que se espera que cambie en los próximos años todos sabemos que el PIB está altamente relacionado con el viaje con los viajes en 2034 si lo vemos China va a tener el PIB más grande del mundo India va a ser el tercero vemos Indonesia que está subiendo Rusia estos son países que hay que hay que ponerle el ojo acá para lo que es turismo no solo para mercados tradicionales solo son ejemplos América Latina y el Caribe va a ser un poco diferente pero el punto es mostrarles cómo cambian las situaciones rápidamente a veces es importante que en momentos como este cuando los aeropuertos o gobiernos se les pide que inviertan fondos públicos para apoyar la aviación y el turismo a veces es necesario realizar un estudio de impacto económico para explicarle al gobierno al público cuál es el valor de los servicios aéreos en este ejemplo particular hicimos cierto análisis con algunos aeropuertos en México aquí pueden ver por ejemplo la actividad industrial un vuelo diario presenta 100 millones de dólares a un punto en México entonces aquí pueden ver que vale la pena que es importante apoyar los servicios aéreos porque hay un gran impacto económico y finalmente otro elemento que vemos cada vez más importante es una estrategia de comunicación obviamente los destinos de turismo las aerolíneas tienen que comunicar sus mensajes activamente con las aerolíneas planificadores de turismo los mercados que antes dependían de rutas específicas pero ahora con tanto cambio y con tantas personas tan ocupadas o tantas aerolíneas con menos staff para hacer el trabajo es muy importante y es de costo beneficio llevarle mensajes a la industria y mensajes sobre higiene de países que ya están abiertos nuevas políticas de turismo descuentos e incentivos que tienen las aerolíneas principalmente esto no tiene costos y se hace bien se escogen diferentes canales que se usan normalmente pero vemos este es un medio importante en estos momentos y hay que usarlo y me parece que es la última diapositiva para esta sección ahora tenemos a Yolanda que nos va a hablar con más detalles sobre los aspectos de turismo como pueden ver en su pantalla si quieren enviar preguntas sobre cualquier aspecto estamos a las orden con estos correos electrónicos hola buenas tardes es un placer compartir esta presentación con todos ustedes yo me voy a centrar en la parte vinculada al turismo como bien decía Jared con antelación en estos momentos de enorme incertidumbre el turismo puede convertirse en un recurso fantástico para conseguir quizás respuesta a estos retos que estamos viviendo en estos momentos si pasamos a la siguiente lámina lo que yo quisiera compartir hoy con ustedes es algunos ejemplos de trabajo que hemos realizado en distintas partes del mundo concretamente tres ejemplos uno en Asia uno en el Mediterráneo y uno en el Atlántico porque consideramos que es más fácil hacerlo con ejemplos hablando de de temas prácticos solamente teóricos y porque probablemente ustedes encontrarán quizás aquí alguna idea que puedan replicar de alguna manera en sus destinos si vamos a la siguiente lámina empezaré por un trabajo que realizamos en Hokkaido en el norte de Japón es la isla que está justo al norte después está Honshu y después Kyushu esta está justo al norte es como si fuera una especie de Escandinavia o Canadá con el toque japonés y aquí nosotros trabajamos en un proceso que tenía que ver con la privatización de siete aeropuertos siete aeropuertos que hasta el momento habían sido gestionados de forma separada ¿cuál era el reto fundamental del gobierno en ese momento? el reto fundamental tenía que ver con el hecho de intentar conseguir que las infraestructuras para la población local tanto terrestres como aéreas se conservaran porque eso tenía un elemento político de primer nivel es decir era fundamental que la población local estuviera contenta pero ¿qué pasa? hay un envejecimiento progresivo de la población como en muchas otras partes de Japón y toda la gente joven se está yendo a la zona de Osaka y de Tokio con lo cual mantenerlas con esas condiciones era altamente ineficiente ¿qué pensó el gobierno? dijeron bueno la única solución que tenemos la única respuesta es el turismo solo atrayendo turistas seremos capaces de conseguir tráfico para mantener esas infraestructuras de modo que también tengan un efecto positivo para la población local y eso es lo que propusieron y entonces los gestores aeroportuarios se encontraron por primera vez en Japón con un reto nuevo el tener que incorporar una estrategia de turismo en su gestión cotidiana y empezar a pensar de otra manera empezar a pensar en cómo iban a colaborar entre todos los aeropuertos para llevarlo a cabo y cómo convertirse también aunque sea de forma teórica en gestores del destino en tener que pensar y trabajar también de la mano con las sociedades de promoción de turismo ya existentes en Hokkaido si vamos a la próxima a la próxima lámina vemos aquí lo que nosotros hicimos para conseguir que estos siete aeropuertos empezaron a trabajar de forma conjunta con una estrategia que atrajera más turismo a la región y que trajera turistas a la zona menos visitada que era la parte este jugamos con un concepto con el número siete que es un número muy bonito un número algunos dicen que mágico y empezamos a pensar en todo lo que esto podía simbolizar el número siete se llama se llama Shichi en japonés es un número muy positivo que simboliza además el trabajo conjunto el hacer cosas de forma conjunta y empezamos a pensar en este concepto en crear una estrella de siete puntas que interconectara estos siete aeropuertos que como decía antes trabajaban de forma separada en el pasado cuando empezamos a ver si esto tenía algún concepto negativo en japonés vimos que no solo no lo tenía sino que curiosamente casualmente la estrella de siete puntas es el símbolo de Hokkaido y está en su bandera cosa que nos sorprendió y que vivimos como un signo de buen augurio el hecho es que nosotros con este concepto conseguimos que empezara a visualizarse Hokkaido como un único destino que tenía siete puntos que había que visitar de forma obligatoria y para hacerlo pensamos empezamos a trabajar en el estudio de los mercados emisores tradicionales a Hokkaido y también en aquellos potenciales de que otros lugares del mundo podíamos atraer turistas y que les podíamos ofrecer para satisfacer sus necesidades encontramos que había cuatro elementos que estaban en Hokkaido ya de forma presente pero que podíamos trabajar y hacerlos de forma más sofisticada que eran el turismo gastronómico que está creciendo normalmente en todo el mundo el turismo deportivo el turismo basado en la naturaleza y el turismo de bienestar en su más amplio concepto mente cuerpo y espíritu y lo que hicimos es mezclar estos cuatro conceptos para que se pudieran declinar en los siete en las siete áreas vinculadas esos siete aeropuertos de forma única de forma que un turista tuviera que ir a esos siete lugares de Hokkaido para vivir esa experiencia de forma única los elementos iban a ser los mismos pero la experiencia mezclando esos cuatro ingredientes iba a ser totalmente diferente en esas siete partes de Japón con lo cual llegamos a un concepto completamente nuevo nuestro cliente ganó el concurso de la privatización esos siete aeropuertos ahora trabajan de la mano integrando una estrategia turística y si ustedes se encuentran a alguien de los aeropuertos de Hokkaido en el futuro verán que en sus tarjetas de visita aparece la estrella este Hokkaido Shichi la estrella de Japón y solo pocos de ustedes sabrán por qué está presente esa estrella en sus tarjetas si vamos ahora a la siguiente lámina verán otro ejemplo totalmente diferente en el Mediterráneo Malta está situada al sur de Italia justo debajo de Sicilia y aquí la situación era diferente era un único aeropuerto que ha trabajado muy bien tradicionalmente que sin embargo ha dicho cómo qué tengo que hacer para seguir creciendo de forma sostenible lo estamos haciendo bien el turismo va a seguir creciendo o no es nuestro modelo el adecuado o llegar a un momento en que dejaran de venir los aeropuertos porque no estamos ofertando lo que debemos y por lo tanto qué tenemos que hacer debemos aumentar el aeropuerto hacerlo crecer la infraestructura cuando debemos hacerlo y cómo podemos conseguir que esa estrategia nuestra de crecimiento vaya a la par de la estrategia de turismo que lleva a cabo nuestro ministerio lo cual me parece absolutamente visionario porque normalmente un aeropuerto no suele llegar tan lejos con lo cual ¿qué hicimos nosotros? generar una estrategia sostenible bajo el paraguas de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas con cuatro áreas definidas la propuesta de valor que es lo que tiene que hacer Malta para seguir creciendo combatiendo la estacionalidad que ocurre en todo el Mediterráneo y haciendo crecer los meses más bajos ¿qué debe hacer en términos de infraestructura? para que esos hoteles esos digamos esas infraestructuras de todo tipo estén dando el servicio adecuado con las características que tienen que tener y luego la experiencia del visitante para que tenga calidad y para que incluya también un elemento de impacto positivo en el territorio porque eso es lo que anda buscando este nuevo turista que ahora mismo busca nuevos destinos a los que llegar y por último una última pata fundamental como vamos a ver ahora que es la de cómo alinea todos los agentes de interés lo público y lo privado y también los distintos actores del ámbito privado que normalmente compiten entre sí esto es lo que estamos haciendo para Malta y si vamos al último ejemplo que voy a utilizar hoy es el de Lanzarote un ejemplo al que ha hecho alusión antes Jared Harham es un destino que está ubicado en el Atlántico es territorio español situado al sur al frente de las costas de Marruecos y aquí el ejercicio era también diferente porque nuestro cliente venía del ámbito privado era un cliente con muchos intereses en Canarias específicamente en Lanzarote que lidera esta iniciativa y que ahora ha conseguido el apoyo de más de 130 empresarios de la isla y también del ámbito gubernamental con lo cual ahí va a entrar también antes o después el aeropuerto que se va a ver beneficiado de esta estrategia y aquí es un ejercicio ahora mismo puro de colaboración público-privada que empezó como el deseo de reposicionarse en otro segmento tradicionalmente Lanzarote ha atraído el turismo de masa mayoritariamente británico y lo que como siempre se ha hecho un trabajo vinculado a la sostenibilidad mucho más que en otros destinos allí lo que se nos pedía es queremos hacer un quiebro queremos atraer a menos turistas porque ahora mismo Canarias antes de la pandemia atraía a 14 millones de turistas anualmente siendo solamente 2 millones los habitantes de las 7 islas Lanzarote siempre le ha ido muy bien pero querían hacer un cambio y atraer a menos turistas pero con mayor capacidad de gasto con lo cual empezamos ese trabajo en febrero justo antes de que nos confinaran a todos y luego vimos que era una estrategia positiva y adecuada para el post-COVID ¿por qué? porque esto va a requerir espacios abiertos instalaciones y ofertas de ocio no masificadas una cierta exclusividad destinos con buenos protocolos y todo eso está aparejado a una oferta premium con lo cual nosotros estamos ahora trabajando en esa estrategia hemos adelantado la parte de conectividad que es la que estaba comentando antes Jared porque dependemos 100% de la conectividad aérea sin aviones no hay turistas y eso había que hacerlo ya pero se está haciendo con un objetivo y una estrategia a medio y largo plazo porque esas conexiones que se van a establecer van a estar aparejadas a esta estrategia que va a tener como objetivo atraer a turistas de otros lugares del mundo de forma que no tengamos todos los huevos en la misma cesta con un único mercado emisor y que sean capaces de dar ese producto y ese retorno para la población local que se está buscando ahora mismo en Lanzarote y todo esto con una gestión en el intermedio vinculada al COVID y con comunicación en todas sus fases y si vamos a la siguiente a la siguiente página vemos que es lo que subyace detrás de estos tres ejercicios que les acabo de contar que es la misma metodología una metodología exclusiva de ICS que tiene 12 pasos y que lo hace todo de forma integrada porque en el pasado cada uno trabajaba por su lado los aeropuertos trabajaban con los destinos pero en ciertas cosas no en la estrategia global y todo esto si un destino quiere hacerlo bien y por lo tanto también su aeropuerto hay que hacerlo de forma holística desde el minuto uno y tienen que trabajar equipos de distintas disciplinas de forma organizada aquí como pueden ver hay 12 pasos que van desde el posicionamiento hasta la innovación en producto la gobernanza la comunicación y el branding y el marketing turístico y de aerolíneas las estadísticas y la métrica para ver si eso luego está funcionando y poder organizarlo bien y por último la formación y para finalizar solo una idea que quiero que ustedes tengan en mente que está en la siguiente página que básicamente quiero resumir en lo siguiente estamos en un momento histórico de enorme disrupción porque lo que estamos viendo es un cambio de era pero una disrupción como hemos visto a lo largo de la historia siempre genera oportunidades pero oportunidades como estas que son oportunidades únicas implican muchísima complejidad si fuera fácil lo haría cualquiera y ese no va a ser el caso ¿qué es lo que requiere la gestión de la complejidad? la cooperación entre expertos de distintas disciplinas la colaboración entre sectores que normalmente no han trabajado de forma conjunta y lo que es más difícil todavía la colaboración entre competidores en el ámbito privado porque ahora por muy grande que sea una empresa un aeropuerto no podrá hacerlo solo de ninguna manera tendría que trabajar con los otros y eso requiere una forma nueva de trabajar en la que vamos a tener que incluir o va a tener que haber obligatoriamente un liderazgo que tiene que emerger de alguna parte para que ese liderazgo sea aceptado por los demás tiene que estar legitimado tiene que haber transparencia tiene que haber unas reglas del juego que todo el mundo acepta y por lo tanto para conseguirlo tiene que haber un modelo de gobernanza para poder colaborar un aeropuerto puede perfectamente convertirse en líder porque todo el mundo lo percibe como un actor de primer nivel para el futuro turístico y el futuro de ese destino con lo cual yo les dejo con una idea como decían los antiguos romanos la victoria ayuda a las audaces yo los invito a que ustedes sean audaces porque nosotros en esos ejemplos que les acabo de mostrar hemos visto que realmente funciona en la práctica muchísimas gracias a todos les dejo ahora con Shannon Lovitch que nos va a explicar toda la parte de comunicación de branding y todo lo que tiene que ver con la demanda para llegar al consumidor final muchísimas gracias un curso rápido de los elementos claves acá sabemos que muchos de ustedes no están directamente vinculados con los consumidores muchos sí pero de cualquier forma entonces hay que apoyar a sus compañeros durante estos este momento el primer elemento primero debemos restaurar la confianza en los viajeros que todos pensemos igual también tenemos que ver la demanda verla de cerca ver los diferentes segmentos que pueden tener cambios tenemos que movernos rápidamente y ver su aeropuerto y en general la industria del turismo y hay heridas ver las diferentes áreas aquí está la oportunidad de resaltar durante este ambiente o esta pandemia en términos de cómo piensan los consumidores esta crisis nos está impactando a todos nos ha impactado drásticamente y a todos o a muchos nos gusta viajar entonces la industria debe continuar trabajando conjuntamente para demostrar que estamos trabajando actualmente para mitigar sus preocupaciones pero también tenemos que continuar evaluando cómo piensan los viajeros y aquí ahora los consumidores impactan en todo tienen más poder que nunca no no es un ambiente donde podemos solo enviar un mensaje y esperar que los consumidores respondan Jared habló de diferentes aspectos y este tipo de interrupciones pero aeropuertos aerolíneas destinos hoteles todos tienen que analizar y contemplar nuevas ofertas cómo reempacar lo que tienen y ver cómo piensan los consumidores y moverse rápidamente muchos de ustedes probablemente ya han visto por ejemplo Delta trabajando con Lysol hemos visto como Delta asociado con Lysol están matando el virus y me pareció algo muy inteligente algo muy sencillo e inteligente este mensaje también bueno no sé cómo antes proporcionaban ellos los mensajes pero bueno si ustedes viajan con ustedes vamos a cubrir los gastos médicos si ustedes se infectan con COVID por ejemplo este podría ser un mensaje pero estamos viendo esto por todos por todos lados hay grandes oportunidades para continuar impactando cómo piensan los consumidores hablamos mucho ya de esto primero van a regresar los mercados regionales muchos viajeros premium van a empezar a viajar a nivel local esperamos por supuesto que esto va a transicionarse a estos vuelos más largos al extranjero también a otros países esperamos que la confianza de los consumidores va a continuar creciendo y la demanda también esperamos que no hayan rebrotes futuros del virus nuevamente aquí vemos muchos viajeros que que son más creativos ahora muchos destinos que están siendo más creativos que están implementando la distancia social también vemos historias importantes o logos para promover turismo interno y como los locales están tomando el lugar de los turistas también no queremos olvidar las oportunidades acá de que entre el turismo quizá de otros canales que no hemos tenido en el pasado es difícil los negocios han sido afectados muchísimo por esto está difícil la situación esperamos que los departamentos financieros continúen trabajando arduamente estamos viendo todos los negocios con muchas dificultades y es difícil que haya reuniones grandes por ejemplo pero vemos cómo evoluciona cómo pueden evolucionar los viajes tal vez los hoteles se pueden inspirar de esto de esta idea de hacer un check-in directo y proporcionar habitaciones para hacer un check-in directo para que los pasajeros se sientan seguros y esto también aplique las aerolíneas áreas de disrupción de interrupciones también hemos visto las ideas de de cómo las empresas van a regresar a los OTAs van a si se van a mercadear más directamente con los consumidores ahora no sabemos si esta va a ser la dirección brand loyalty es una categoría podríamos pasar mucho tiempo discutiendo esto especialmente la lealtad con las marcas podríamos discutir esto por mucho tiempo tradicionalmente vemos los programas de lealtad de marca y se otorgan premios para esto muchos pasajeros dicen yo quisiera mejor acceso y mejor servicio a los pasajeros como como puedo tener mejor acceso piensa en las personas un segundo perdón es que no se te escucha muy bien si puedes tradúcele paul si puedes acercarte un poco al micrófono te lo agradecería por favor i can hear better yes bien centricidad con los clientes tiene que haber un diálogo siempre abierto con los consumidores tienen que saber qué piensan los consumidores en tiempo real y no necesariamente tienen que tener su propia estrategia de comunicación y programas de lealtad de clientes también y el viaje de placer ciclo de conversión a viajes de placer tenemos que tener un enfoque de mercadeo adecuado ya han escuchado de esto en otras presentaciones necesitamos más colaboración los consumidores van a querer compartir el mismo tipo de mensaje para aumentar su confianza también muchas gracias por la oportunidad creo que ya nos pasamos del tiempo por favor nos mandan un correo con sus preguntas muchísimas gracias ICF por esta presentación tan interesante estoy seguro que ha sido de muchísima ayuda para muchos aeropuertos y hemos generado muchas preguntas voy a pasarle la palabra ahora Francisco pero no antes de agradecerle a la audiencia a los aeropuertos que se nos han unido con temas de 80 participantes como ustedes saben hemos estado proporcionando estos webinars en forma regular y vamos a continuar haciendo esto y ustedes los aeropuertos pueden sugerir temas por supuesto lo mismo le decimos a ICF si necesitan o tienen ideas por favor se ponen en contacto con nosotros Carlos y Jared ahora le pasamos a Francisco para proceder con las preguntas Francisco gracias Rafael si como hemos mencionado a lo largo del webinar las preguntas que quieran hacer algunos de los panelistas por favor las envían a la dirección que ven en pantalla de momento no ha entrado ninguna y por beneficio del tiempo las preguntas que sean enviadas por los participantes se las estaremos reenviando a los panelistas vamos a dar un par de segundos más en caso de que entre alguna si no pues como mencioné las preguntas que vayan entrando se las estaremos reenviando a los colegas panelistas no sé si alguno de los panelistas quiera agregar algo antes de concluir si no podemos dar por finalizado y como antes dije las preguntas las estaremos compartiendo con los panelistas además me gustaría añadir que este webinar está siendo grabado y será subido a nuestro canal de youtube al finalizar esta sesión de igual forma estaremos compartiendo las diapositivas a las personas que se han registrado nada más muchísimas gracias a todos por participar y a los panelistas por su tiempo para compartir sus experiencias y como bien dijo Rafael continuaremos haciendo estos buenas en beneficio de nuestros miembros y hasta la hasta la próxima muchas gracias gracias hasta luego gracias buen día gracias